Voy a cantar un corrido Pa' toda mi pinche gente Puta madre, ya piso un amigo bote Voy a andar aquí en la luz pa' que me vean No tengo ni camisa porque Ando bien sudado Aquí, creo que Creo que sí me veo No me veo Aquí, mucho peor Nah, chinga su madre, aquí voy a estar Nomás pa' decirles que Que ya no he estado subiendo videos en YouTube Creo que sí me veo Sí me veo, chinga su madre Ya no he estado subiendo videos en YouTube Ya saben que chingado estoy haciendo Ya saben ustedes Pero me la pasé ahí con mi compita Jugando Ya tiene Una semana Una semana que fui Y me grabé allá Allá tengo todo Tengo todo grabado Hago este video porque en realidad No les estoy diciendo que ya me voy a retirar Ya no voy a subir videos No, voy a seguir subiendo videos Pero pues falta de tiempo Y falta de Pues ando trabajando Y llego cansado Y me ponen a hacer otra cosa Pues ya no subo videos Entonces ahorita estoy grabando Aquí en la noche Estoy en el portón Aquí con la lámpara Estoy igual que Yen Paul No Yen Cardo se llama el güey Que vive allá en este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? República Dominicana creo se llama Estoy haciendo este video Pues ya saben No me estoy retirando Estoy aquí firme todavía Este, los videos Voy a seguir subiendo videos Y les voy a enviar Les voy a subir Esta parte Lo que hice Con mi compa Que anduve allá Estuvimos jugando Un poquito Carlos Duri Carlos Duri Black Ops 4 En una En multijugador Y en todos Contra todas En línea Y ahí me la pasé jugando Nada más los voy a subir Para que pues Vean que Si también Nada más estoy trabajando Y no Me quedo aquí Nada más en la casa También salgo Salgo Subo video Y pues Aquí ando todavía Para los que se preguntan De la película El temible cuerno de Chiu Es Ya les dije Que esa mendiga aplicación No me deja Grabar tanto Se traba demasiado Ya ni me acuerdo Cómo se llama Porque ya la tiene Un mes que lo borré No Dos meses creo que lo borré Ya ni me acuerdo Cómo se llama Pero Lo grabé ahí Y hice el esfuerzo De grabar Algunas escenas Que me dejaron grabar Y pues Y pues hice lo que pude Nada más Aquí Les voy a dejar El video Que hice Que estuve allá Con mi compa Que tenía un chingo De hambre Y me tragué No Nada más me comí Cuatro pizzas Cuatro pizzas Tres alitas Y ya Me llené Y tenía hambre Y ya Nada más con esas cosas Me llené Pero bueno Luego voy a hacer Otro video Sobre mi opinión Sobre Belzebun El nuevo personaje Que salió En la fiesta Donde andaba Luna Con Blitz Con Blitz La voz muda Luego me va a chingar Ese güey Si le hablo Le hablo por su nombre No tengo playera Porque ando sudando Está de noche No tengo agua No hay agua Vamos a sufrir Durante una semana Sin agua Porque ya valí queso Entonces Pues aquí les voy a dejar El video De lo que andaba haciendo Allá con mi compa Fincherro Ven con risa De De guaso Corre 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 Anad en putiza Jugando Cales duri Estos dos Están un multijugador Y ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? ¿Cómo la ven? Ah, pinches cabrón Gané Y bien ¿Ganaste tú? Cac ¿Es un juego normal? Sí Ahora puedes Voy a echarme un cú 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 ¿Qué tal es? Un juego de armas ¿Verdad? A ver si Como bueno la pantalla No fue nada más la de Alejandro A ver si sobrevive Alá no es la idea de lógica güey Como te voy a asperar Hasta Estados Unidos Oh De esas, de la que quita 10 armas A ver si resisto con esta Con tu buen, porque no, mami Con este buen me ha ganado un chingo de veces Entonces, modo de juego Este es todo de armas Ok El me quiere, güey Se puso rudo conmigo Se puso rudo conmigo, el puto Coge Y ni porque le doy pinche alitas No me quiere Pensé que el control se iba a ir para abajo Es que como hay un hueco Como hay un hueco Como hay un hueco, mira Se va a ir el pinche control Meño Otro amigo Maldas tu Maldas tu Maldas tu Maldas tu Maldas tu Maldas tu Eeeh Ok O te voy Verga ¿Anda o qué? Aquí voy a andar todo el puto día Ok Ya órete Ya únete ¿Me está diciendo a mí o a aquel wey? No Sí, por eso, a aquel wey Nos estamos uniendo, raza Ya únete Ay tu wey, estoy nerviosa la verga Ya únete Que este hijo de la chingada de la bomba Es bien pro para estas armas que yo Me va a querer matar Mi chingada Es loca Me va a matar este wey, verga Si acuchillas a alguien, te quitas 10 armas Uy No pues ya, ya perdí entonces Ah, soy el de abajo, soy el de abajo Sí, ese es el de abajo A ver Jeje, sí Ah, puta madre Me irán ¿Que qué? Jeje, sí Qué biuro Ah 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 ¿Dónde se fue el puto? ¡Ah! Con Ruben le tengo miedo a jugar Yo no soy tan bueno con Que raro Alguien me quiere cuchilla Y llevo a 60 Que Yo lo que te digo No me gusta jugar con este Porque de todas ganas No soy tan pro Mira Si Así te voy a chingar Ruben Lo voy a agarrar distraído al cabrón Güey ni modo güey con pistolas no lo voy a No lo voy a acabar con estos Si Si se preguntan quien soy soy el de abajo No lo voy a dejar de abajo eh Uy güey Uy güey Si esta bien Lo mate Si Genial Si Ya tengo dos No se lo puso a nadie Si Municio Ok Si 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 Sí, fuiste tú, güey, estaba aquí trabajando Oye madre Bueno, lo que iba a hacer un rato en el patio Bueno, déjate, le paso a Alejandro para que me mandara un poco de trabajo Y ahora qué? No mames, este goja me quedó pillero, y lo pillé a dos veces ¿A quién? Gocan Eh, puede que se te arrastró Se supone que lo cuchillé y no mames Ay no mames Várate la v**a tú, güey Vale, no, tú cállate Cállate este no va a ser una pinche pelada para agarrar esto cabrón si? si yo con esfuerzo no creo orale ay hijo de la vez me cagan las pistolas pero valen la pena como le ponen la cholla la cholla te mamaste que es buena que hay perra estoy aqui de abajo perra madre estoy aqui en la casa mande por buena esta cena es la sila ahorita que ver tienes para mandar la ubicacion por poco madre vente alejandro vente pero estas en el asilo ah que pedo no me acuerdas del asilo en el asilo perra ánimo ok no me acuerdes voy para allá espérame puta mata arriba no ni ve ni ve ah pues toma robando kills, cabrón mira, con esta escopeta mi favorita porque con esta tengo buena puntería con esta si estoy la reata ojalá y me dieran la remington 870 que me apuntaría cabrón si me llegaron entre dos con esta si se movió con esta pinche escopeta con esta pinche escopeta que traes tú quiero ver cómo me mató no, me di el retroceso por eso no, parpadeé 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 pendejo parpadeé no sé a ver las piernas ánimo por eso te digo que soy bueno parpadeé parpadeé pero para este no no, yo no valgo ojo esto me pasa cuando ha distraído raro parpadeé 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 ¡Alejandro! ¡Atrás de ti, güey! ¡A la mamá! ¡No podrás, Alejandro! ¡No podrás, Alejandro! ¡Fuck! ¡Te va a caer la puchistopada de cortocáncer! ¡Vete, pues! ¿Para qué evitaste, Galán? ¡Ey! ¡No me estén ladrando! ¡Puta madre, ahora sí me chingo! ¿El Junior o...? ¡Sí, el Junior! ¿Se metió a los dos, cabrón? ¡Sí! ¡Se va a agarrar, eh! ¡Junior! ¡Hay dos perros aquí! ¡Ey! ¡Uno se llama Loki, otro se llama Junior! Y como que no se caen bien porque... El Junior le está rugiendo. ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Voy por ti, Alejandro! ¡No puedes conmigo! ¡Hola, Juanpa! ¡No puedes con esto, Alejandro! ¡No puedes con esto, Alejandro! ¡Nunca! 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 Tú me mataste, ¿verdad, puto? Tú me mataste, voy por ti, güey. Ya no. La venganza de Alejandro. Mira, pinche Alejandro. Ah, no me gusta esta. No, no, no. Ah, pues esta no es como una escopeta, ahora que me acuerdo. Son rifles de asalto. Y yo lo estoy usando como escopeta. Ah, mamá, va, ya. Y algo, verga, yo. Estos son rifles, no es como una escopeta. Mira, aquí el p***. Mira. Ya, sí, pues qué p***o, güey. No, la neta. ¿Qué? A ver. Pues se mataron, güey. Sí, ya sé, güey, pero la mames. La mames acerqué y tum. De un balazo nada más me dieron y ta. Ya, me chingo. No, y lo peor es que no tengo granada. Si tuviera, vamos a ver después. A ver. Raza. Ay, no mames. Siempre me tienen que dar a más bien culeras, güey. Ay, esta sí es la chida. Esta sí me gusta. Es que no. Ya me estoy haciendo bueno. O se están haciendo los débiles. Ay, ayúdame, ayúdame, ayúdame. O yo ya me... Hasta ya se me está ahogando el conca. Mira, es lo que no me gusta de usar a metraedora. Es que aparte de que está pesada, no puedo correr bien. Ay, aquí la voy a sortir. Ay, puta madre. Hijo de su... Me cambiaron el arma, güey. Bueno, está bien. Sí soy bueno con esto, pero... No, no puede ser. Me la cambiaron. Juego, juto. No puede ser, me cambiaron el arma. Esa sí es una escopeta. Sí. Pero me la cambiaron por el otro, con el rifle. Pues sí, güey, te humillaron. O sea, una humillación que me den. Ya jodí. Sí, te quita como 10 armas. No, verga. Ay, güey, qué ventano. Nada más te tardaste mucho, ¿tienes? Era como yo. Ay, qué dije. Como yo. Ah, eras tú. Te doy en cuenta. Ya van como 5, tómalas. Que Dios me hable. Verga. ¿Lanzayamos? Gracias, mamón. Ala, fuiste tú, ¿verdad, cabrón? Fuiste tú, ¿verdad, puto? Mensajito. Ah, ¿qué pido, qué pido? Ah, look. ¿Sí me mató? Sí, güey. Ah, no, 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 no. Ah, dale, pandaja. Pero ya se pusieron las pilas, tú, cabrón. Eh, le paganaste a hoja. Ya se pusieron las pilas, porque me quitaron más de todas las armas que tenía. ¡Tamames! Ah, no, fuiste tú, ¿verdad, puto? Ah, vete a la verga, pero no es conmigo, güey. Aprovechenlo con quien sea, por menos conmigo, cabrón. Ah, ahí está, ahí está. No, mancheme. ¿Qué está la orilla? Ya, cabrón. Ah, pinchada. Me arreglaste mi partida, güey. No, mancheme, me espanté. Pensé que me quedé sin bala. ¿Y qué? Ya, no sé, por tu culpa, cabrón. Hijo de mil putas. Ya, pues ya, el Rubén ya la pidió, güey. No, no sé, güey. Ni le va a pedir el cabrón, ¿eh? Vas a ver, puto. Güey, no, mancheme. No, 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 no. Vete a la verga, güey. Yo siempre ando jugando... Ah, pinchada. Vete a la verga, vas a ver, puto. A partidas así. Ah, vete a la verga, güey. Ah, vete a la verga. Ya, ya, si tuve piedad contigo, cabrón. No me chingue. Lo siento Alejandro, güey. Y también lo siento a ti. A ver, ¿cómo me mató? Matándome ese güey. ¿Y quién me cae ahora? Sefa wey, tu mata y mata y mata y a los que puedas matar, tiro blanco Jaja, high shot La figura, ¡ah, pido carga! Es que el revólver te carga de uno por uno Y... En realidad la pistola es nomás un cargador Ahora le dices fuertísimo Ay, hijo de puta se fue Hijo de puta, mamahuevo Ahorita lo volteo raza eh, nada más aguanten Porque me cargan el chorizo aquí De aquí Lo que me gusta del revólver es que dispara más rápido Pero carga lento Pfff, mamahuevo Adiós Estaba distraído Pero ya estoy aquí, de vuelta ¿Dónde estás, Alejandro? ¿Dónde estás, Alejandro? Tengo las dos todavía Sí, no, es como una Beretta la pistola, la primera que estamos usando Así 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 ¿Cuál son? No, por... Perdiendo 10 Si llego a matar a uno No, ya me dieron otra arma, pero... Ya, ya me regresan Ya, ya me regresan Ah, no Última más y creo que ya me regresan la Beretta Creo yo No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ja, fecha Queólis Que pedo Pues están cargando cabrón La desventaja del RPG es que... Dece que tardas en cargar la munición y... Me va a llevar a cagüen Me va a llevar a chingada aquí Ella se fue pa' acá Tú Pa' acá está más buena Ay, güey, sí la cagué ahí Otra, otra, otra Qué pedo De un plomazo Raza, raza, soy el de abajo No se vayan a confundir Soy un malísimo con esto Bueno, soy buenísimo Pero cuando están jugando unos profesionales ya avanzados No, ya cagué aquí El güey ya me anda buscando pa' trozarme Hijo de puta Ah, no, no, no me dio, no me dio No me dio Tiene la mejor arma de esto Tiene la mejor arma de esto Ya lo iba a disparar la cual solo se clavo quien ganó el equipo? no, 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 no estaba explandole wey dónde fue Rubén? creo que se va desde el trabajo ¿otra vez te hace mapa? no sé tu A veces como se dice Otra, Luis El duelo de armas Cuando son duelo de armas No, ahí no Me da un cáncer Cosa una barra con cara ¿Nomás somos dos? Ah, no Se salió, güey Vierga, nomás somos dos Tres o dos Alejandro, tres o dos Si, nomás somos tres, güey Valió, güey Si le puede agarrar la Le puede agarrar la Le puede agarrar la Con el cuchillo Es que las cosas a veces se piensan Se clona, se clona, se clona Hasta acá soy yo el plomazo Hola, hola Dios me chingue Oye, este güey ya me está dando curiosidad Te mato a ti, me sigue a mi El cuchillo ¿Qué es eso? Ah, tu me pucho Ah, te mato a ti Ah, te lo cuyo, porque es chino ¿Qué es eso? ¿Vamos a ti? ¿Esa es la respuesta de tu pregunta? No, 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 no me tengo respuesta yo No, 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 no tengo respuesta ahorita Me van a quitar el revolver y si no me muevo Me van a quitar las coquetongas ¿A dónde ibas, puto? ¡Qué pedo! Yo pensé que estabas ahí Te equivocaste al lugar, wey ¿Cuántas veces tengo que morir para que me quiten un arma en sí? Una cuchillada, wey, te gusta ¿Dónde está ahí ahora? No, no me maté No me maté Fue Meño, dílle Fue Meño, fue Meño, dile Fue Meño, el Meño Hernández Ese fue yo, pero este no, ah, cayó como, como palmas, ya no tienes escapatoria, ándale, te digo que te, tengo buena punteria con, con la estopeta, ya me dio, yo no fui, dice Alejandro, en la pierna nada más, ¡tum! No, 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 les digo algo raza, algo que estoy aquí ahorita jugando, yo quiero que se estrene el AKB, ahí sí, ¿y algún pedo? No, me pedo Algún pedo Ah, no, pues se me... estaban los dos ahí Aaaaaaaaaaah ¿Qué pasa? ¡Mira, me voy a dar! ¡Mira, me voy a dar! ¡Mira, me voy a dar! ahí ¡ahí esta! quiero ver como... una masacre a ese hijo ahí ¿Que idioma era ese Alejandro en sí? era Ruso? ahora tan y sea bueno, como le mataron de las creo eh, yo pensé que era Ruso Es duelo de armas Y se preguntan que por qué no sacas esto Es duelo de armas No es cualquier partida Ah, que bueno No es automática No era automática la que cargaba Ese fue yo, cabrón Me agarran despremenidos estos vatos Oh, sí Oh, sí, mala perra Sí, pendeja Sí, perra No mames, creo que yo voy a comprar la pizza Pero, porque este Sí Es mi lugar seguro Mi lugar feliz Mi lugar feliz, pendejo Mi lugar feliz Muy malo que no digan a nada Sí, me acuchillo un hijo de puta Un hijo de puta que no se lo pedí Sí, pendejo Vámonos acá, güey. Por mí matanme, güey, ni pedo. ¿Quién a mí? Por mí matanme, güey, ni pedo. Ah, es de triple. No es de... Ánimo, me lo chingué. Francotiradora 3000. Abatido, señores. ¡Muerte! Garra. Un balazo le alcanzó en la cabeza, por eso es que logré acabar con él. Te voy a favor de ahí, güey. Bueno, ya no. Ya no tienes escapatoria. Ándale. Te digo que te... Tengo buena puntería con... Con... Con las topetas. Diga, ya me dio esto. Yo no fui, dice Alejandro. Un poco a poco. Un poco a poco. Un poco. no 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 les digo algo raza algo que estoy aquí ahorita jugando y quiero que se estrenen la cabeza y si y algún pedo algún pedo ah no pues se me estaban los dos hijo de puta ah no 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 que idioma era ese alejandro en si? era ruso? de las creo eh? yo pensé que era ruso Es duelo de armas Y se preguntan que por qué no sacas esto Por qué sacas el doble Es duelo de armas No es cualquier partida Ah, qué bueno No es automática No era automática la que cargaba Ese fui yo, cabrón Me agarran despreminidos estos vatos Oh, sí Oh, sí, mala perra Sí, pendeja Sí, perra No mames, creo que yo voy a comprar la pizza Pero, pues este Sí 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 Ahí es mi lugar seguro Mi lugar feliz Mi lugar feliz, pendejo Mi lugar feliz Es malo que no digan a nada Sí, me acuchillo un hijo de puta Un hijo de puta que no se lo pedí Ya, ira, 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 ira Vamos a ver, güey a ver por mi mata no voy a ir en el pedo quien a mi? por mi mata no voy a ir en el pedo a ver es de triple no es de ánimo, me lo chingé francotiradora 3000 abatido señores muerte carra un balazo le alcanzo en la cabeza por eso es que logre acabar con el bueno, ya no esta es la ultima toma que no me voy a tomar porque ya fueron como 10 creo si por lo menos me voy a tomar y ya te diga que ay hijo de puta pero mira me quede con la metralladora ah, se cayo cuando llegó el puse de abrir la fecha en la que mal te sobra oye, porque esto me va a mojar cuando llegó el puse de abrir eso vio lluvio su ensalcadilla y las chingas no no me estoy muy bien de la puta no esto me ha quedado mejor si, pero hasta que Rubén aparezca porque este se fue al trabajo el puse de abrir la policía municipal del terreno ahorita por ya el cual casas voy ahorita estamos aqui pendijeando yo y alejandro ah que están conecta y conecta y si juego yo solo con alejandro ya valí porque con este con este wey que esta aqui me van a hacer garra como les digo me estaban haciendo una masacre con dos profesionales pinches jugadores chidos por ejemplo los tan conocidos de Gómez no esta bien ay pues la vamos a poder mapas grandes wey ya les habia dicho que la aplicacion no me deja grabar la la película porque se traba la de la de la de AK47 la película que ni le ponen de chido no se no se pero que wey la grabo y a grabarla quiero grabarla toda la película quiero subirla pero no no alcanza se traba el levo levo entonces por eso la mas en 10 los puros las puras escenas bueno aqui ando voy a muriéndome de hambre ahorita a ver ahorita a ver que chingados como porque este va a tardar en comprar pizza y yo ya quiero comer no comi raza y sigo jugando sigo jugando raza y ahora si tengo la escopeta remington la 870 de mi lista no se puedo confirmar creo que con esta debo confirmar no se el m4 muerto seguro ahorita estamos en partida de todos con en equipo en equipo profesional ah si si con razo hay una matasera marzo hay una matasera en todos lados perro la granada M203 jejeje ahhh ahhh que pedo yo elijo otra por razón hay una matasera porque se oye machilo balazo yo voy a hacer el ametrallador estaré arriba siempre ¿ya no te habló este wey? yo el que tiene ya no está conectado ¿ya no está conectado? yo chingado yo no sabía y vemos esta modificada esta arma no 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 yo no 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 pero Tiene la UCI pero yo la llame asi Pero la hace un poco No, Tartalizado Tiene ametralladora, ametralladora Te repito, ametralladora Aquí me las agarró Puta madre Ah no, era la ametralladora Por eso es que no logre acabar con el Voy a eliminarla A ver como el estiro A ver como el estiro Si pero quiero ver como eliminó la ametralladora en si Si pero quiero ver como elimino la ametralladora Y si A ver te a ver confío Se despide el señor del fentanilo Los laboratorios me mantienen bien activo Los laboratorios me mantienen bien activo Yo sé que el gobierno ya tiene su sostenibilidad Si se despide el señor del FENTANILO